Con procesión de los santos negros, danzas afroperuanas, pasacalles, concurso de festejo, reconocimiento a compositores, deportistas e impulsadores de la cultura negra, Cañete celebró el Día del Arte Negro. Las actividades se iniciaron con esta tradicional manifestación de fe y alegría. Al compás del festejo, Santa Efigenia, San Martín de Porres y San Benito de Palermo salieron en procesión derramando bendiciones. La población y autoridades participaron de la festividad, quienes no se resistieron al ritmo de los tambores y llevaron la anda bailando por las principales calles de la ciudad. Bonita la fiesta de mi Cañete querido, mi añorado Cañete, tierra que me vio nacer, ya estoy para irme ya, quiero que progrese mi Cañete y arriba Cañete. El Día del Arte Negro permite reconocer a personajes e instituciones por su importante aporte en favor de la difusión de la cultura peruana, destacando el valioso legado histórico de los afrodescendientes a través de diversas disciplinas de la vida cotidiana. La municipalidad provincial de Cañete distinguió al renombrado compositor peruano, ganador del Festival de Viña del Mar, Carlos Rincón Ruiz, creador del tema Si a Cañete me voy. Asimismo reconoció al productor discográfico, investigador, arreglista y ejecutante de la guitarra criolla, William Terry Sáenz. De igual forma confirió la medalla cívica del arte negro a diversas asociaciones culturales. Los internos del penal de Cañete tampoco dejaron pasar esta importante fecha y se sumaron a las celebraciones. Con la participación de diversas manifestaciones culturales, se dio inicio al corzo y pasacalles de danzas afroperuanas. Las delegaciones en medio de la algarabía de la población recorrieron las calles al ritmo del festejo. Finalmente las actividades se concentraron en la Plaza de Armas para dar paso al concurso de estampas afroperuanas, donde la población pudo disfrutar de un marco colorido de música y danza. ¡Ese es Moreno! ¡Ese es Moreno! ¡Ese es Moreno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!